El coordinador estatal de protección civil Ignacio Benavente Duque informó que este viernes y sábado continuarán las ráfagas de viento y el frente frío número 28 causará bajas temperaturas que irían de los 0 a los 5 grados, por lo que pidió a la ciudadanía extremar precauciones. Las condiciones que nos da el Servicio Meteorológico Nacional es que para el día de hoy, ya hoy por la mañana tuvimos ráfagas del viento, y van a seguir igual también el día de hoy, aparte el día de mañana lo que nos dicen el sistema. Y el otro tema es que también ya tenemos cerrados los parques Tangamanga y el parque Juanes Sánchez por seguridad. Indicó que prestaron más de 100 atenciones relacionadas con los fuertes ráfagas de viento que azotaron la zona metropolitana de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez. Este 2 de enero, por árboles caídos, desprendimiento de lonas, cortes de energía eléctrica y el temor por el desprendimiento de espectaculares. Punto alizó que entre las tres instancias recibieron más de 200 llamadas telefónicas. Consideró que ante el número de árboles caídos por los fuertes vientos tendrían que platicar con las autoridades municipales para realizar una poda de los mismos. Platicaremos con la unidad municipal, con el municipio de la capital, para irse ya a cabo un programa de poda, sobre todo los árboles que están en las principales avenidas, como es también Carmona, sobre todo ahí por el parque Tangamanga 2, hay unos árboles ya muy grandes, árboles ya muy viejos que tendrían que retirarse o hacer una poda necesario para checar y ir viendo cuáles son los que se tendrán que retirar. Finalmente el funcionario dijo que todavía no tienen el saldo total de los daños ocasionados por los fuertes vientos y están evaluando los mismos. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.